Esta es una presentación del Instituto Internacional para el Estudio de las Sombras. Munich, Alemania. Desde el principio de los tiempos, el hombre, en su incansable búsqueda por la explicación de su propia existencia, se convirtió en exhaustivo observador nómenos que lo rodeaban, tratando de encontrar en ellos el hilo conductor de su origen, su presente y su porvenir. Atribuyó a poderes divinos, dignos de ritos y ofrendas, todo cuanto lo desconcertaba. En ese mundo caótico en el que nació y que lo hacía sentirse inerme y tristemente solo, encontró un acompañante en el que no había reparado. Se presentaba con el sol Y formaba un todo oscuro Que se levantaba hasta el techo de las tierras y mares cuando el astro se retiraba. Fue entonces, cuando aquel arquetipo de hombre, vio en las sombras a un reino poderoso y antagónico al solar, y levantando su mirada al cielo dijo, Bueno es lo que la sombra es. Así es amigos invisibles, de eso trata este documental. Como desde el principio de los tiempos, como el hombre, como su búsqueda, como sus mitos, como su soledad, como su histórico encuentro con el usurpador de sombras, como el cuchillo y el tenedor. Pero el tiempo, lenta, pero inexorablemente, pasó. Y del romanticismo cavernícolar, pasamos al realismo científico, surgido desde el centro mismo del afamado y mundialmente conocido Internacional Ungen Institute Sundas Estudien Nautas Hombre. En donde un destacado grupo de científicos, dedicados a los estudios espectrales, intentan desentrañar el misterio del usurpador de sombras. El director en jefe, Dr. Burstmeyer, nos aclara. Para ustedes, en traducción simultánea, los comentarios del doctor sobre la etapa experimental. Ante ustedes, primero, un gran ejemplo. La sombra que se fuga rápido, mientras su objeto persiste. En segundo lugar, la sombra Gruyere. La sombra, en este caso, que cambia de color, como ustedes pueden observarlo. Un ejemplo magnífico. La sombra volumétrica, que a su vez produce otra sombra. En este caso, la sombra múltiple. Aquí tenemos un ejemplo especial de la sombra que se estaba desinflando. Y ahora, filmado por primera vez, en cámara lenta, para que sus ojos lo perciban correctamente. La primera vez filmada, la sombra que huye posterior a su objeto. La sombra lenta. Y ahora, el gran ejemplo. El último descubrimiento respecto de las sombras. La maravillosa y extraordinaria, por primera vez filmada, la sombra líquida. Ante ustedes, por primera vez, filmada esta gran prueba científica. Ante ustedes, por primera vez, filmada esta gran prueba científica.